La Cámara de Diputados se vuelve a hacer bolas con la reforma laboral. Y es que nadie sabe, ni siquiera los diputados que la avalaron, qué pasará con la reforma laboral. El PRD dice que ya está muerta la iniciativa preferente de Calderón, que si quieren reforma, tendrá que ser una nueva, con nuevas reglas. Ni siquiera tendría sentido que se votara, aunque tuviera la mayoría el PRI y el Verde para hacerlo. Ya se acabó la característica de iniciativa preferente. Ya, con el hecho que el Senado la modificó y la regresó, ya se acabó. Pero el PAN dice que sí habrá nueva ley federal del trabajo. Argumentan que son 60 días para aprobarla y todavía les faltan 7. Según ellos, tienen hasta el 31 de octubre para que el Pleno de los Diputados analice y avale los artículos impugnados. Esta Cámara de Diputados tendría que estar resolviendo la parte que no está controvertida por el Senado de la República a más tardar el martes. No queremos que haya pretextos, no vamos a permitir que haya chantajes, no queremos retrocesos, creemos que la razón nos asiste. La ley dice que en caso de que se modificara la iniciativa preferente, ambas cámaras podrían acordar la publicación de los artículos que no cambiaron. Pero sin reglamento, solo hay un limbo jurídico. ¿Sigue conservando el carácter de iniciativa preferente? Es discutible, algunos sostienen que sí, aunque incurre en omisión la Cámara de Diputados. Yo digo que es otra iniciativa, porque se alteró y se agregaron otros artículos que no contenían la iniciativa original. El Partido Verde, aliado político del PRI, anuncia que sea como sea, habrá nuevas disposiciones laborales. Reforma laboral, seguramente publicada antes de que el presidente Calderón deje el ejercicio del poder, es decir, el primero de diciembre. Por lo pronto, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados este jueves recibirá la minuto y entonces será cinco días para finalmente destrabar esta reforma laboral. La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados